Duogucé cumple 50 años, un gran paso en nuestra madurez institucional. Como comunidad, hemos querido celebrar este hito ahondando en nuestra identidad. Alumnos, titulados, profesores y administrativos de todas las sedes y áreas, trabajamos en conjunto para hacerle dos grandes regalos a la institución en sus 50 años. Buscamos contar con un santo patrono y una cruz que no solo nos identifique, sino que nos represente, proteja e inspire. Como institución de la Iglesia Católica, Jesucristo es quien da sentido a todo nuestro actuar, quien motiva nuestra misión y marca el rumbo de nuestra visión. El patrono y la cruz fueron descubiertos desde lo más nuestro, nuestra comunidad. Expresan lo que somos, lo que representamos y transmiten nuestros valores. Acogen nuestra historia, nuestra identidad y nuestro futuro dentro de la sociedad. Imprimen un sello a la institución. Durante noviembre de 2017, se realizaron más de 45 encuentros en todas las sedes de Duocuse. Participaron 350 personas, entre alumnos, administrativos, docentes y titulados de todas las sedes y áreas. De estos encuentros, salieron 17 nombres de posibles patronos, cada uno con su justificación. Proponemos a este santo por todo lo que representa en nuestro país. Le importaba mucho a los jóvenes y se preocupó de mostrarles a Cristo. Porque es una santa chilena, deportista y con mucho amor a Cristo. Sin embargo, una comisión compuesta por representantes de todos los estamentos de la institución, aprobó por unanimidad a San José como patrono de Duocuse. Creemos que desde nuestras carreras, al igual que él, como carpintero, podemos mejorar la vida de las personas. Nos inspira la misión que cumplió con su labor de educador y formador de nuestro gran maestro, Jesús. San José como carpintero nos recuerda los inicios de nuestra institución, la enseñanza de los oficios. Para elegir Nuestra Cruz, se hizo un concurso abierto a toda la comunidad Duocuse. Durante mayo y junio de 2017, se realizaron talleres en cada sede para apoyar en la elaboración de los diseños. Se recibieron 118 propuestas de alumnos, titulados, docentes y administrativos. Un jurado compuesto por todos los estamentos de la comunidad seleccionó el diseño ganador. Finalmente, se elaboró un prototipo. Y ya tenemos nuestra Cruz Duocuse. ¡Gracias!